Partieron, Erdance en la delantera, Sofía Almendra a corta distancia. Por fuera, Nueva Bandolera pasa al primer lugar, segundo queda por el centro, Donna Summer, curva de los 900, tercero Chepituca. Cuarto, La Batalla, quinto, Nuestra Princesa. En el sexto, Little Highlights, las últimas ubicaciones, Sofía Almendra, Erdance, Bunga Raya entrando a tierra derecha. Nueva Bandolera en el primer lugar, aumentó su ventaja, cuatro cuerpos. En el segundo, Chepituca, tercero por fuera de la batalla, cuarta, Donna Summer, quinto, Nuestra Princesa, los 400, sexto por fuera, Bunga Raya, mantiene la delantera, Nueva Bandolera, dos cuerpos, segundo, Chepituca, esta corta distancia, tercera, Donna Summer, cuarto, La Batalla, quinto, Nuestra Princesa, sexta, Bunga Raya, séptima, Erdance, penúltima, Sofía Almendra, última, Little Highlights, 200 metros finales, Nueva Bandolera, aumenta nuevamente su ventaja, tres cuerpos, segundo, Chepituca, tercero, La Batalla, cuarto, por fuera, Nuestra Princesa, quinta, Donna Summer, sexta, Bunga Raya, mantiene dos cuerpos de ventaja, cuerpo y medio, Nueva Bandolera, y gana Nueva Bandolera, Chepituca, tercero, La Batalla, cuarto, queda Bunga Raya, quinto, Donna Summer, sexto, Nuestra Princesa, después viene Sofía Almendra, en las últimas ubicaciones, Little Highlights, en la última ubicación, Erdance. Sexto, por fuera, Bunga Raya, mantiene la delantera, Nueva Bandolera, dos cuerpos, segundo, Chepituca, esta corta distancia, tercera, Donna Summer, cuarto, La Batalla, quinto, Nuestra Princesa, sexta, Bunga Raya, séptima, Erdance, penúltima, Sofía Almendra, última, Little Highlights, 200 metros finales, Nueva Bandolera, aumenta nuevamente su ventaja, tres cuerpos, segundo, Chepituca, tercero, La Batalla, cuarto, por fuera, Nuestra Princesa, quinta, Donna Summer, sexta, Bunga Raya, mantiene dos cuerpos de ventaja, cuerpo y medio, Nueva Bandolera, y gana nuevamente su ventaja, Chepituca, tercero, La Batalla, cuarto, queda Bunga Raya, quinto, Donna Summer, sexta, Nuestra Princesa, después viene Sofía Almendra, en las últimas ubicaciones, Little Highlights, en la última ubicación.